¡Muy buenos días! Mi nombre es Emilio Galvez y bienvenidos de nuevo al canal Educación gratuita para eléctricos y electrónicos. Hoy no os traigo una clase, sino cómo impartimos las clases. Vais a poder ver en este vídeo cómo los alumnos del Instituto de Manzanares del Ciclo Formativo de Grado Superior de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados están aprendiendo a programar una célula flexible, en este caso una de las de Festo, de una estación de verificación. Bueno, primero les expliqué lo que era el GRACE, cómo programar, y vais a ver cómo con el método prueba y error, bueno, pues ellos van haciendo su GRACE y después lo van probando a ver si funciona o no funciona, dónde tienen los fallos, y de esta manera lo que están aprendiendo no es sólo a programar, sino algo más importante, a detectar errores y a corregirlos. Yo siempre digo que cuando se aprende no es cuando las cosas te salen a la primera, es cuando te dan un error y te pegas tres o cuatro horas para solucionarlo. Ahí es donde aprendes. Entonces, este vídeo es para deciros que si algo no sale, darle vueltas, es cuando estáis aprendiendo. Y muchas ocasiones luego te preguntan, oye, me ha dado fallo esto, es por eso. ¿Cómo lo sabes tan rápido? Pues porque me pedí tres horas para resolverlo, entonces no se me va a olvidar en la vida. Es como aprendes. Y sobre todo, me gustaría también, pues, a todos aquellos que les gusta estudiar electricidad electrónica, me gustaría que vieseis el ambiente de las clases, risas, algunas veces cabreos porque no les salen, pero es un ambiente muy divertido. Los ciclos de electricidad electrónica en Castilla-La Mancha, ya podéis ver que son ciclos muy bonitos. A mí, desde luego, la electricidad, la electrónica es un mundo que me apasiona y aquí estamos en este ciclo, estamos disfrutando como locos. Entonces, lo único que quiero decir es que invito a la gente que tiene dudas de qué quiero estudiar el día de mañana, pues, probad a ver algunos vídeos de electricidad electrónica y veréis que es un mundo muy bonito. Entonces, os animo que si os gusta, os esperamos aquí en Castilla-La Mancha, en todo lo que es los ciclos de electricidad electrónica, con un buen equipamiento, un buen profesorado, así que sin más, os dejo que veáis el vídeo que os va a gustar. Ya está. Mirad, tenemos lo que es el tubo, ¿vale?, la conducción de aire que viene desde el compresor. Lo metemos aquí, a la unidad de acondicionamiento. Ahora, yo aquí lo que hago es, le puedo regular, este es el regulador de presión, ¿veis cómo baja? Le puedo quitar presión, darle presión, o incluso cerrarlo. Esta es la válvula de corte general del aire. Es decir, siempre que tengáis el circuito activado, siempre le tenéis que poner que la Q1-0 esté activada, porque si no, no va a pasar el aire, ¿vale? Entonces, el aire, mirad cómo por aquí, viene por aquí y se mete luego aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues las diferentes válvulas. Esta es la general y esta es la que va a cada una de las cosas. Por ejemplo, esta a lo mejor es la que va a A para desplazarse, esta es la que va para el otro lado, esta va la de la pinza, la que cierra pinza, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que tenemos el A+, B+, C+, D+, tal, ¿vale? Entonces, de aquí lo que sale es todo hasta aquí. Aquí, por ejemplo, pone A+, A-, el A+, ¿qué es? La salida, en el papel lo tenía, no sé ni lo que hizo con él. ¿Quién tiene papel? Está aquí, está aquí. ¿Vale? Mirad, el A+, es el avance detrás. Entonces, el A+, aquí se ve como viene hacia acá. El A- es esta conducción y tiene la flecha, o sea, que el A-, que es el Q01, nos lo va a mover para allá y el Q001 nos lo va a mover hacia acá, ¿vale? Entonces, esto no lo perdáis y lo tenemos aquí de referencia. Y más o menos está claro, ¿no? Ah, espera, graba un momento. Esto, esto no es final de carrera. Esto es amortiguador. Eso es porque como viene actual hecho el carro, para que no pegue un golpe fuerte contra esto, lo que hace es que, mirad, a ver, ¿se puede echar un poquito para allá? Esto lo que hace es que amortigua el golpe. Cuando viene rápido, choca y amortigua, ¿vale? De hecho, lo podemos ver mejor así. Dale a la resercia. ¿Veis? Espera, le voy a dar... ¿Veis? Como la frena, para que no pegue de golpe. Y luego, los finales de carrera sí que los tenéis... Mira, aquí, grabo por el otro lado. Aquí. Aquí sí que tenéis finales de carrera. Mira, estas dos piececitas. ¿Las ves aquí los cables? Ese y ese. Esos son dos finales de carrera. Ponte por aquí y lo grabo. Entonces, uno será el de subida y otro es el de bajada. Y luego, por ejemplo, aquí, también tenemos dos finales de carrera. Igual, estos cables... Mira, la I05. La I05 ya apunté que es final giro horario. Pues no, eso es final giro horario. Eso es final delante-detrás. Bueno, luego lo revisaremos. Aquí hay un final de carrera y aquí tenéis otro. Uno, cuando viene aquí... Estos finales de carrera lo que son son magnéticos. Entonces, cuando el carro llega aquí, lo detecta y se para. Y en el otro lado igual. Y luego tenéis por aquí... ¿Dónde era? Aquí, así. Estos también son micro... Cuando gira... ¿Veis que activa... Que toca ahí las piecetillas? Esto lo que hace es que activa aquí los finales de carrera. Estos. Entonces, estos son los finales de carrera microinterruptores de giro hacia la derecha y giro hacia la izquierda. ¿Lo has podido grabar bien? ¿Vale? Entonces, así, con eso, con lo que habéis grabado vosotros, luego lo vamos montando. Se queda la célula clara. ¿Para ya o...? Sí. ¿Ya? ¿Está contando? Mira, mirad un segundo. Este... Este... Tenemos... Avance delante, zona de recepción. Zona de recepción es donde recibe. Y zona de verificación es este. Pues cuando esto viene, zona delante, zona de recepción... El que se va a activar es este. Graba aquí. Este está apagado y es ahora mismo está encendido. Porque el carro está en verificación. Entonces, cuando se encienda este, es el final de carrera delante. Ahora, luego subirá. Vendrá aquí. Y cuando llegue aquí, ¿ves que el carro ya lleva aquí? Pues entonces ya tienes el final de carrera este de la zona de verificación activado. Entonces, cuando se active este, lo que va a hacer es bajar. Entonces, le vas a tener que poner este. Que cuando se active este final de carrera, ahora mismo, ¿cómo está la pinza subida? Pues date cuenta que el que tiene se activa es el final de carrera de arriba. Entonces, cuando baje, lo que tenemos es el final de carrera abajo, que es el I.1.2. Entonces, cuando llegue al I.1.2, que cuente y abra. Y luego ya pues subirá. Y cuando llegue al final de carrera arriba, se espera tal y que cuate. A ver. Tenemos. Q0.0 es avance verificación. ¿Vale? Verificación. Esto es recepción. Ver donde recibe. Y esta es verificación, que es donde va a verificar si tiene el taladro. Entonces, la Q0.0 es que avanza el carro hacia la zona de verificación, que es esta. Luego, Q0.1. Avance. Pone delante, no le hagáis caso. Llámalo en medio de delante y detrás, llámalo en medio de recepción. Q0.1, recepción. Es decir, esto vendría aquí. A recibir la pieza. Giro horario. Giro antihorario. Giro horario. Este, giro antihorario. Pues tenemos horario y antihorario. ¿Cómo lo tenemos que girar? Da lo mismo. Lo que sí que es importante, por eso se ha puesto en el grafe, que empecemos desde... Que le establezcamos un orden de tenerlo siempre en reset. O uno u otro. Y ya sabiendo que lo tenemos en uno, luego le giramos hacia un lado o hacia otro. Giro a la posición de verificación. Verificación es esta zona, donde verifica. Luego giro a la posición de verificación es esta. Que es la Q04. Q05. Giro a la posición de descarga. Es cuando viene aquí para soltar la pieza y descargarla. Desciende actuador. El descender, porque cuando tiene aire, como mejor muelle neumático, siempre va a estar arriba. Cierra pinza. La Q07. Ese está claro. Y Q10 en la válvula general, que es para que tengamos siempre aire. La I00, la emergencia. Este no lo tenemos. Sí, la I00. La I01 en la marcha. I02 el reset. I03, final de carrera, avance, delante, recepción. Vale, para no liarnos. Final de carrera. El I03 es el final de carrera cuando llega a la zona de recepción. Es decir, aquí. Cuando llega a esta zona, se nos activa este, que ese es el de recepción. El I04. El final de carrera de verificación. Que es el sensor magnético que tenemos cuando llega aquí a la zona de verificación. Tenemos ese sensor que ahora mismo no se ve, pero bueno, igual que este, no más que hay. Final, giro, horario. Pues, cuando esto gira en horario o en antihorario, tenemos aquí dos microinterruptores. Que lo que hace es que nos activa este, o nos activa este. ¿Vale? Esos son el I05 y el I06. El I07, final de carrera, verificación. Que sería aquí. Cuando viene aquí, nos activa este final de carrera. Esa está la verificación. Y final de carrera, descarga, que sería el 1.0. Es este, que nos activa este final de carrera. Luego tenemos, final de carrera arriba, que es cuando sube. Son los dos finales estos que tenemos. Cuando sube, detecta que ha llegado. Y el I1.2, es el final de carrera abajo. Luego tenemos, el I1.3, detector LED en verificación. Es este. Este detecta que la pieza está en verificación. Luego tenemos también el I1.4. Es este. Es el de en medio. Es el que detecta si tiene o no tiene el 0. Y el I1.5, es el de recepción. Que detecta que ha llegado la pieza a recepción. La salida Q02 corresponde al giro de 180 grados de la carrera. Sí. ¿Y qué es? La Q05 va a la posibilidad de descarga. Si el brazo está mirando a la zona de descarga, con la salida Q03, lo vuelve a posicionar. Ya está grabando. Ahora, con la salida Q01, correspondería al movimiento hacia adelante. La salida Q00 corresponde al movimiento de todo para atrás. La salida Q03, corresponde al movimiento de todo para atrás. Dale a la gafita y así puedes ver las etapas donde está. A ver, espera, espera, no le des aún. Espera. ¿Estás en el First Scan? A ver, dale a marcha. A ver si funciona. Claro, claro. Me he quedado yo aquí delante, que la otra me la lleve yo. ¿Por qué no estás en...? ¿Estás en el First Scan? Mira, ve. Sí. Ah, sí. A ver. Baja. Cierra. La cierra. La cierra. Es que la ha puesto mucho tiempo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Puesta run, dale run, prueba a darle a ver que pasa, dale marcha, viene, baja, ahí tiene que cerrar, sube, ahora tiene que irse para allá, toma ya, baja y suelta, venga por dios, ah pero que la has puesto también baja y suelta, no lo sé ahora mismo, no, ya no, no, ahora sí, luego le quitáis un poquito de tiempo y ya está, pero la ha soltado y luego ha bajado, si llegas en un cristal, hace el triple, ciérrate, ¿por qué no ganta?